El hecho de que vas al espacio te permite ver la vida y el universo con una perspectiva diferente. Te aíslas del resto de la Tierra durante X tiempo, la ves a lo lejos, la contemplas, estás trabajando en el espacio, realizando muchas cosas y piensas con frecuencia en Dios, en tus seres queridos, en la existencia de vida extraterrestre, en la inmensidad del universo. Y te conviertes en una persona pequeñísima, pequeñísima en comparación a la majestuosidad del cosmos. No piensas en ti como si fueras algo grande, al contrario, piensas en ti como si fueras un granito de arena, como si fueras algo que solamente existe durante un instante en el tiempo. Pero ese pequeño instante para ti es importante y entonces tratas de disfrutarlo al máximo. Hay astronautas que tienen la suerte de ir al espacio dos, tres, cuatro veces, tal vez cinco. Pero la mayoría de los que hemos tenido la fortuna de trabajar en algún programa espacial solamente hemos volado una vez. Desde luego que en lo personal a mí me hubiera gustado regresar porque siento que cuando tú regresas ya vas más preparado. El impacto que tuviste la primera vez ya lo procesaste en tu mente. Incluso el planear tus actividades para un segundo viaje, para un tercer viaje es más ingenioso, más fácil. Ya sabes cómo van a ser las cosas. Y por eso es que me quedé yo con las ganas de volver a ir. Si pudiese tener esa oportunidad aún a mi avanzada edad, lo haría. El primer día que dormí en mi cuarto, después de aterrizar, no pude dormir. No pude dormir porque estaba pensando constantemente en todo lo que había ocurrido, como si hubiese sido un sueño. Estaba feliz, radiante. Creo que estaba sonriendo todo el tiempo mientras mi cara apuntaba hacia el techo. Y pensaba yo, qué viaje tan maravilloso. Pero era difícil asimilar el hecho de que pocas horas antes habías estado flotando en el espacio, habías estado trabajando en una nave, y ahora ya estabas en tu cuarto tratando de descansar. Mucha gente cree que cuando los astronautas regresamos a la Tierra nos ponen en cuarentena. Pero eso no sucede. El día que aterrizas, ese día, te vas a tu casa. Creo que sí he soñado algunas veces mi viaje al espacio. Pero no lo recuerdo con toda claridad, porque así son los sueños. Muchas veces lo vives intensamente, y después cuando despiertas, no recuerdas con claridad. Pero seguramente lo he soñado, y cuando más me acuerdo de mi viaje es cuando platico con alguna persona y tocamos ese tema, o cuando imparto una conferencia en alguna universidad y les tengo que platicar todas estas cosas. Es cuando yo vuelvo a vivir todo eso, y cuando me hacen preguntas también, recuerdo muchos aspectos que probablemente si yo estuviese trabajando solo, llevando mi vida normal, no pensaría en eso. De modo que la realimentación, el estar en contacto con las personas, te hace volver a vivir toda aquella experiencia que tuviste.